de la mañana vamos a iniciar el bloque de los comentarios iniciando por nuestro editorial como debe ser con el lebrón de la comunicación de la república dominicana si se hace llamar él otras le dicen el romeo de la comunicación y en realidad es el más conspicuo el señor elvin castillo gracias el hombre que gusta gracias víctor y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 26 minutos miren yo quiero dividir mi comentario en dos y ojalá no extenderme mucho verdad porque habla tanto un viernes ya está yo vi ayer y todos ustedes han visto en la prensa nacional ayer el tema este de que el partido de la liberación dominicana se apersonó a la procuraduría general de la república a depositar una querella a pedir que se investigue el uso de recursos o el uso de fondos públicos en campaña por parte del prm el pld como partido de oposición en plena campaña electoral moviendo sus fichas estratégicas que entiende que le favorecerán en el impacto que eso podría tener en el electorado está jugando esa carta y yo trato de ser lo más justo posible es cierto que se ha visto y no me cabe la menor duda de que el gobierno va a usar los recursos públicos en campaña por eso cuando el presidente decía hace un tiempo no vamos a usar un peso del erario en campaña yo decía por favor presidente usted no está en suiza ni en finlandia se está hablando vaina porque las mismas razones que hacen al presidente desconfiar de mucha gente de su partido para tenerle de a dos funcionarios por institución un funcionario para dos instituciones son las mismas razones por las que los recursos y los fondos públicos tienen que terminar siendo usados en campaña porque eso es una cultura política aquí no hay liderazgos como los había antes de que la gente seguía políticos por su nombre por su legado por el liderazgo aquí los líderes son de cartón si no tienen presupuesto no mueven gente entonces hemos visto decenas de vídeos los últimos días regando canatilla regando nevera estufa los candidatos haciendo actividades están inventándose de que un bono escolar la mitad de año claro que es verdad que se están usando los recursos del estado en campaña y la oposición tiene derecho a quejarse yo no digo que no ahora ahora porque las cosas son como son señor el pérdido duró 20 años en el poder en este país con un periodo por medio el dipólito haciendo eso dándole la madre al presupuesto desbaratando partidos de oposición comprando dirigentes comprando gente haciendo de todo por eso yo siempre he dicho cuando usted le toque ese martillo pegue duro pero cuando usted le toque ese clavo también aguante duro entonces yo veo que el pele de hoy tiene un griterío y una vaina y que hay que están usando los recursos y que tú esperaba que tú esperaba que te van a dejar ganar esa es la política lamentable de este país que yo no la apoyo pero es la real es la real entonces al pld no le luce está con ese criterio ahora y otra cosa mis amigos y hermanos del pld coño si ustedes van a mandar a la procuraduría a alguien a pelear por el uso de recursos públicos en campaña tú va a mandar radameca macho coño porque manda dante manda juan ariel manda johnny pujol mándale a cornelio o sea manda gente que no tenga sobre sus espaldas el cuestionamiento del colectivo hermano porque esa vaina es contraproducente o sea tú me va a mandar al peca a de a denunciar el uso de fondo público en campaña una persona que declaró que yo no puedo decir que culpable o no ahora él tendría que explicarlo que declaró casi tres mil millones de pesos y lo único que ha sido profesor y tiene como 30 años cuando da clase coño está fuerte la fuerte entonces reitero no es que yo apoye que el prm está usando recursos de campaña y los está usando que me digan a mí que no lo están usando ahora cuando no ha sido así cuando no ha sido así cuando el pelé de lo tuvo por el mango el pelé de le daban la madre plan social comedores el diablo cuarto todo el mundo para adelante y por eso duraron 20 años el poder entre otras razones pero esa fue una porque ellos sí sabían para qué se usaba el poder y lo sabían utilizar que no me vengan a mí ahora ellos como que yo vinieron de martes ayer dije la víctima ahora cuando tú la tenías tú la aplicaba ahora tú no quieres que te la apliquen esa es la política eso por un lado lo otro que quiero comentar era lo que de manera breve comentamos en los titulares porque de verdad que a veces yo no entiendo alguna cosa del gobierno el presidente dice ayer que lanza un proyecto en la frontera que ellos van a gastar dos mil quinientos noventa millones de dólares en las provincias fronterizas y que la vida de las fronteras va a cambiar hermano otra promesa de miles de millones de pesos entonces uno se pregunta y dice pero ven acá el gobierno acogió 30 mil millones de dólares prestados en tres años tú no ves a gran cantidad de mega obras en ciudades importantes en el distrito en el gran santo domingo hay problemas estructurales que el lugar de mejorarse se han agudizado como el problema de la educación pública si hacemos una evaluación justa de en qué punto está la educación pública escolar de la república dominicana la educación hace tres años y antes de hace tres años obligatoriamente nosotros hemos empeorado en esta gestión estamos con situaciones de salud pública colectiva estamos en cada uno de los temas estructurales de la nación estamos peor coño entonces tú me dices a mí te destapas que tú vas a inversión en la frontera por tres mil millones de dólares casi tú dices cuál es la planificación cuál es el orden de prioridad ojo no es que la frontera no es importante no es que la frontera no es importante incluso por el tema de la misma situación y del drama humano y de la migración descontrolada que hay en la frontera claro que es importante incentivar la inversión privada de la frontera y crear mecanismos y facilidad y todo lo que tú quieras pero tú decirme que tú como gobierno vas a priorizar una inversión en esas provincias que tienen históricamente un rezago desde el punto de vista social económico porque hasta mira hasta del punto de vista de la planificación de un estado es verdad que esas provincias han sido abandonadas y dejadas a su suerte y es verdad que hay que irle invirtiendo pero eso no es inteligente desde el punto de vista financiero productivo para una nación o sea tú volcarte ahora de que para la frontera gastar tres mil millones de dólares cuando hay provincias que te pueden dar un retorno y una productividad más eficiente si tú haces ese tipo de inversiones en otros lugares por ejemplo en solucionar el problema del transporte colectivo por ejemplo solucionar el problema del entaponamiento en las principales urbes de la nación o sea debe ser de manera planificada y organizada la inversión pública porque ahora tú te tapaste con decir que tú vas a gastar tres mil millones de dólares en la frontera cuando hay muchísimas otras prioridades en un país como este yo creo que es un poco exagerado del gobierno no encuentro el sentido de hacer un anuncio como ese en un momento de campaña yo de verdad que no entiendo yo no entiendo pero los amigos del gobierno son unos genios y viven con frecuencia anunciando proyectos anunciando inversiones anunciando vainas así que hasta ahí lo dejo isidro y y y y y y y y